¿Qué tal, amigas? Les doy 200 pesos si logran conseguir un beso de un desconocido sin tener que platicar, sin tener que hablar, así. No, yo no. ¿No? Vale, vale. ¿Qué tal, amiga? ¿Te quieres ganar 500 pesos? Es fácil. Te doy 500 pesos si logras conseguir el beso de un desconocido sin decir ninguna palabra. Pero, ¿lo tengo que besar? Tuvieras que besar a... Viene mi mamá. Ah, ¿viene tu mamá? Pues si te da permiso, ¿lo intentas? No, que si me das permiso de besar a alguien, ¿a un desconocido? No, por 500 pesos. Vale, no pasa nada, vale. ¿Te daría 2 mil pesos si logras conseguir el beso de un desconocido sin tener que hablar? ¿Cómo crees? No se va a poder. No, pero no tienes que decir una palabra, sería como cámara oculta. Lo podríamos practicar antes de hacerlo para guiarte, ¿cómo? Ay, no, y si no sale, no, no tienes cuenta. No, pues eventualmente alguno va a querer. Es cámara oculta, 2 mil pesos. Esa es la tentadora. Lo podemos hacer, podemos hacer como la práctica antes de, antes de, dos mil pesos antes quien te los da. No, pues nadie. ¿Que se anime, amiga, o qué? Sí, sí, sí. Yo creo que, ¿sí crees que lo consiga? Sí, fácil. No, ¿cómo no? Tarugo el que no quiera. Tarugo. No más vas a llegar sin decir una palabra y las conseñas y ahorita lo practicamos, si gusta, para que mires cómo sería. ¿Sale? ¡Sí, sí, sí! ¡Adiós! Aquí, mi amigo, que va a ser el modelo para esta, para que la amiga, pues, pierda los nervios, más o menos que le intentes, para que le intentes y ya te llevas y si funciona. Hasta público tienes aquí, bueno, va. Vale, vale. Sin hablar, amiga. Llegas y él está como distraído. Un ejemplo, dale. A ver. Muy bien. Ahí, por ejemplo, siéntate, ahí te sentaría así como para que la gente te mire y así de. ¿Qué? Ajá, ajá. Muy bien, así como conseña. ¡Miruétala! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que viva los ojos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quiere, sí? No, hablamos español. No, habla español, sorry. No. No, no, habla español. Creo que eran esposos. ¡Oh! ¡Hola! ¿Me lo puedes escribir? Es que estoy pendiendo. ¿Un beso? ¿Me quieres dar un beso? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo, lo que pasa es que tengo novia. No, vamos. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que no podía hablar Un reto Acabo de ganar dos mil pesos Gracias a ti Saluda a la cámara Gracias Ok amiga Pues ya tus dos mil están asegurados Te propongo Un piedra, papel o tijera Si Le ganas A mi compita Ya lo besaste Ya lo besaste Por otro besito a él Mil pesos Te lo puedes llevar Si pierdes te besa Si ganas te lleva a los mil Listo Ánimo Dos, tres Piedra, papel o tijera Ya Dos, tres Que viva la navidad De la navidad ¡Mua! ¡Mua! Mua!